Bien, estamos empezando la partida del amigo Thomas Rue versus nuestro amigo Belémic de México. Thomas Rue de Argentina, Belémic de México. Estamos en directo transmitiendo esta partida. Los dos están con mal año, jugaron espejo y les tocó el Kilimanjaro. Mapa Kilimanjaro. Vamos a ver Thomas con color rojo, Belémic con azul. Mapa Kilimanjaro. Mapa Kilimanjaro. Mapa Kilimanjaro. Mapa Kilimanjaro. Ahí están Mick. Parte. Mique que tiene en estos momentos, Mick está con tres puntos y Thomas Rue está con cero. A Mick le quedan dos partidas Contra Thomas Rue Y contra Retember Retember ha jugado Solo dos partidas Contra Nacho Y contra el Bacalao Perdió uno y ganó una Así que el grupo 2 se puede empezar a definir Hoy día En el grupo 3 También faltan algunas partidas Vamos a ver lo que pasa Hoy día Frente a Messi Frente a Filoso Están haciendo su start Los chiquillos Como es normal Trece Aldeanos Mick en estos momentos Doce Aldeanos Toma Rue Trece y trece Y ya están igualados Toma Rue Se queda en casado Perdón Mick se queda en casado Ah no He metido ya a casa Quince veinte Quince veinte Ambos están con Quince De pop Y veinte De espacio Eeeh Mick metiendo Casitas Y a cazar cebras A cazar cebras El amigo Mick Pone Molino en la pesca Se debe seguir por la pesca Y no por los arbustos Mapa con maderas bastante escasas Con maderas bastante escasas El mapa Así que vamos a ver Cómo van a plantear Mica El ataque Nos costamos Cier 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 Ya lo descubrió Mig, a Tomás, veamos la exploración de Tomás, cómo se ve, explorando solamente su sector Tomás, tratando de ubicar el explorador de Mig, vean, Mig explorando. Mig explorando bastante bien a Tomás, ya sabe dónde está ubicado, creo que Tomás podría ir al frente igual, pero no, pero no. Por su lado vemos que Mig está jugando abierto, no está preocupado. Ah, sí, se está cerrando al frente y empieza a sacar milicias. Mig rápidamente empieza a sacar milicias. Rápidamente sacando milicias. Mig tiene tres milicias listas para ir a atacar a Tomás. Le va a llevar a la aldeana. Apasa sana la vida. Sin telar los aldeanos de Tomás. Debería pasar ahora, Tomás. Tiene mucha comida. Pero todavía no pasa. ¿Hay un espacio ahí? No, no hay espacio. Completamente igualeado, Tomás. Y mete telar, y ahora sí que pasa. Va a pasar con 28 aldeanos Tomás. 28 aldeanos Tomás Rú, lo suficiente para el FC que iba a hacer. Mientras tanto, Mig aquí tiene, ahí sí, uno de los aldeanos está metiendo galería de tiro con arco. La primera galería de tiro con arco de Mig. Buscando algún lugar Mig para poder entrar. Ahora sí que Tomás lo ve. Lo bloquea. Lo bloquea. Seguida. Seguida. Seguida el Tomás. Pero me da la impresión de que no va a... Ah, sí, voy a sacar galería de tiro con arco para defender. No, man. Sí, sí, sí. Mig le va a poner una torre en la piedra, pero tiene otra piedra aquí atrás. Tiene otra piedra aquí atrás. Lo ve, Mig lo que va a hacer. Perdón, lo ve, Tomás lo que va a hacer, pero tiene otra piedra ahí atrás. Alcanza a parar ahí una casa. Otra casa. Defensiva. ¡Ahí se le entra! Había un espacio ahí. Pero alcanzó a poner la torre. Alcanza a poner la torre. No le va a servir de mucho. Tiene que empezar a matar. Ahí sí. Ahí sí, lo va a perder todo, Mig. Tiene un orificio ahí el amigo, Tomás. Sacando arqueros, Tomás. Metiendo ya mercado porque se viene a los castillos rápidamente. Sabairo los castillos. Pierde otro hombre de armas. Pierde al queromí que está perdiendo unidades. Y tiene que matar a ese hombre de armas. Si no mata a ese hombre de armas, va a caer esa torre. ¿Por qué paró? Ahí sí. Ahora sí. Ahora sí. Listo. Y tiene que ir a reparar la torre ahora. No, y la perdió. No la alcanzó a reparar, Tomás. Recursos, Tomás. Ya pasando a castillos. Bastante lejos de pasar. Y este paso a castillos rápido puede ser muy clave. Muy, muy, muy clave. El amigo. Puede sentir el golpe si no se preocupa. Juntan los recursos necesarios. Torre adentro. Torre adentro. Va a perder los aldeanos. Mil ahí. No lo deja tomar. Levantar la torre. Qué partida. Emocionante partida. Estamos viendo. Se están dando de ida y vuelta. ¿Qué hay, Diego? ¿Qué hay, Diego? ¿Cómo vamos? Mira esa partida, Diego. Ahí estamos. Viendo a Tomás Ruber versus Mick. Estoy viendo el directo de Mario. ¿Quién está jugando hasta ahora? De Max. De Blanc. Partidazo. Partidazo. Ahí está dándose. Y ya pasa a Castillo del amigo Tomás. Empezó. ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Quién está jugando contra él? Tomás Ruber versus Mike, sí. Está muy buena la partida. Ah, yo pensé que el centro era el bosque. No. Igual, tiene que darle la vuelta al mapa. No, el Kilimanjaro se llama este mapa. El Kilimanjaro. Yo, la verdad, le he jugado como una vez. Mira, toda la... Eso lo tiene libre ahí. Si llega ahí, le hace daño. No, le hace un bukaque en la casa. Una cara horrible. Aunque él está recogiendo la madera adentro, ¿no? No se ha expandido. Pero le está haciendo una torreta. Si llega ahí, le hace dañillo. Pero lo tiene protegido. No, no, no. ¿Cómo? Con caballería de lijera. Con una... Ah, es que el azul es tan feudal. El azul es tan feudal. Ah, pero está haciendo una torre defensiva. Sí. De la madera para que no... Sí, se da. Pero tiene abierto la madera. Está abierto ahí. Ahí está abierto, ¿no? ¿Al medio aquí? Sí, hay que entrar. Están ocupados los dos cuadros, están chocando. Lo encuentra, pero la torre lo... La torre lo va a sacrificar. Mételo. Mételo, mételo. ¿Qué? ¿Ha pasado salido, Baginda? Ah, ahí. Con lo menos va a perder alguno. No, no pierde. Lo salva. No, no pierde. No, no pierde. Mételo, mételo a la torre al menos. Lo salva. Perdió. Perdió uno, no perdió uno. Sí, uno... Pierde uno. Y acá ya pierde las dos torres... Que había puesto a mí. Se las saca de encima Tomás. Y con esto Tomás está encasado. ¿No se da cuenta Tomás que está encasado? Está encasado. Partía en pausa, los chicos. Partía en pausa. Partía en pausa, lo que pasó. Estaba con problemas de conexión Tomás-Ru. Mira cómo está la ciudad de Tomás. Y mira la... Sí, la madera la están cogiendo adentro. Todas las maderas la están cogiendo adentro y... Sí. Y Mike Sarkis va a coger la madera de afuera. Tomás. Porque le toca retroceder. Tener recursos adentro. Mike Madera ha detenido la parte. Ahí volvió. Ha restaurado la madera. Ahí está sacando... Ah, ya se está. Empezó a sacar madera afuera igual Tomás. Mira los aldeanos sacrificando a la guerrilla. Vienen los KT. Bájense el piquero, bájense el piquero. ¡Oh, lo perdió! Perdió el caballo. Perdió el caballo, se demoró demasiado en llegar. ¿Y el lancero se lo va a bajar el otro o no? Ya, dos. Dos, 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 dos. Viene al frente el... Mangonel. Doble Mangonel al frente. Y está dejando a Barto Caballero Ligeral. Y vienen los KT también. Sigue sacando... No, ya, piquero ya. Sigue sacando jinetes. Me voy a atacar. Mig ya pasando a Castillo. 10% de los castillos. Miren los jinetes. Le van a matar ahí. Sigue sacando mato. No, 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 no. Sí, se lo mata, se lo mata. ¡Oh! Y mira, le mata a los 3 aldeanos de una Un catapultazo se lleva a 3 aldeanos Y ahora va a caer esa torre Sigue mandando aquí guerrilla, jinetes y arquero Tom No, es el combo de jinetes y guerrillas Y aldeanitos listos para morir Aldeanos listos para morir Ya cae uno y ahora va a perder la otra Aldeanos listos para morir Y va a entrar por acá Tiene que tener un alcatillo defensivo Veamos si tiene piedra, no tiene piedra, tiene 300 de piedra No le alcanza y entró, entró Tomás Entró Tomás Pero ahora si se da cuenta Tomás que ahí adentro no le mataba nada Uy, perdió un caté Perdió un jinete Se lleva a un aldeano Los lanceros lo vienen a atacar Debería avanzar ahí con los arqueros para proteger eso Mejoró a piquero ya Se defiende bien Mick por lo menos Ay, pero se viene el ataque por acá Le baja el cuartel Lo deja sin cuartel, sin producción de piquero Está aquí el cuartel al lado de la... ¿Dónde? Ah, no sé si tiene cuarteles No, no tiene otro cuartel así que lo deja Sin producción de piquero Si va con los arqueros a buscar esos piqueros Le puede hacer mucho más daño Mira, le va a meter el taller aquí ¿Taller en su cara o no? Ah no, va a mejorar el manco en él Pensé que iba con taller en la cara Muy agresivo Tomás Le va a matar los aldeanos del oro Si En cuanto a las cuerdas Uy No, le ha hecho... Ya le ha matado como 5 aldeanos desde que llegó Si Sigue matando No, aldeanos menos Ah, pero tiene arqueros Pero las arqueros no se preocupan Pero ahora nos siguen con gran diferencia 35 aldeanos 38 Tomás 35 Mick Es que... Tomás ha dejado de sacar Dejanos por sacar arqueros Claro, claro Está preocupado de... Lo quiere finiquitar rápido Ese es el punto Si, lo quiere acabar rápido Arquero con mangonera al frente De Mick para defenderse Pierde un arquero Pierde otro aldeano acá ahora Mick ¿Qué pasa sana la barrera? Si, con ese mangonera tiene que tumbar el... Tiene que tumbar el arquero No, lo va a perder Lo va a perder el mangonera Lo va a hacer de quitar la caballera La caballera está muy bien Y la sacrifica... Y no lo pierde No lo pierde La caballera está muy bien Está muy bien Está muy bien Está con un... Está con un cuadro más de rango Los arqueros de... Oh, no le dio Ahora a ver Lo va a perder 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 Tiene otra atrás Tiene otra atrás Tiene otra atrás, mira Tienen uno más de rango ¿Esos ingleses o qué? ¿Esos ingleses? No, son malayos los dos Malayos Tiene uno más de rango... Castillo Castillo en la cara Castillo en la cara Castillo en la cara Tiene uno más de rango Los arqueros de... De Tomás Por eso le están matando Los arqueros a... Jiji 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 Partida muy rápida 30 minutos Tiene uno más de rango Y Tomás Se queda con los tres puntos Derrotando a BN Ahí está la diferencia Mira, unidades matadas 45 Versus 14 La sociedad Aldeano 40 Y 39 No, no hubo mucha diferencia Así que Se lleva los puntos Entonces El amigo Tomás